...llegamos al tramo final del programa del Mirador Social de hoy lunes... ...y tenemos cita con los mercados... ...hoy nos vamos a ir al Virgen del Rosario, ¿no? Así es, bueno, siempre decimos lo mismo... ...reivindicamos nuestros mejores lugares para comprar... ...los mercados por supuesto son protagonistas... ...y uno que está ahí pues a la mano de muchísimos vecinos... ...es el Mercado Virgen del Rosario... ...con los mejores productos y nuestra compañera Laura Jurado... ...que como siempre nos descubre... ...todas estas, los puestos de pescado, de carne, de verduras... ...en definitiva, lo mejor de nuestros mercados. Bueno, pues un espacio patrocinado por ASO de MER... ...con el que nos vamos a despedir hasta mañana... ...ya saben que a las nueve y media empieza el Mirador con Miguel Velasco... ...a las once y media estaremos con esta segunda parte del Mirador Social... ...nos vamos con Laura Jurado y les dejamos que vean este reportaje... ...y por supuesto que sigan disfrutando del resto de programación... ...de Onda Cádiz Televisión. Hasta mañana. Pues miren qué pinta tiene esos muslitos y contramuslos de pollo... ...de la carmistería de José Vargas. Estamos con Inval, Inmaculada Maravos... ...es la encargada de este puesto del Mercado Virgen del Rosario... ...inmaculada desde muy tempranito y ya está todo preparado. Sí. Hola, qué buenos días. Pues sí, ya está todo preparado... ...bueno, hay algunos retoques porque siempre estamos trabajando... ...y siempre vamos preparando cosas... ...eso es, vamos a ver la mano. ¿Cómo es la vida aquí en el Mercado Virgen del Rosario, Inmaculada? Pues, la verdad es que... ...ahora en verano está más tranquilito... ...porque nuestros clientes se nos van de vacaciones... ...pero... Sí, también vienen los turistas, ¿no? También vienen los turistas, también vienen los turistas a investigar... ...lo que pasa es que es otra clase de turismo... ...a lo mejor más de ir a los bares, de ir a otro sistema, otra función... ...pero bueno. El género sigue saliendo, ¿no? El género sigue saliendo. Y sigue igual de fresco, igual de... Ya de otra manera, no para barbacoa... ...no como en invierno que es más el guiso cotidiano... ...del pucherito y del cocidito y de la comidita casera. Es otro tipo de género, el que sale en verano, ¿no? Exacto, es otro tipo de género el que sale en verano. Bueno, Inmaculada, ¿cuántos años aquí en el Mercado Virgen del Rosario? Pues... ...que yo por lo menos llevo ocho años... ...pero el Mercado quizás unos quince. Un mercado que ha cambiado mucho, ¿no? Sí, y en los últimos... ...estos últimos meses lo han decorado, han hecho un... ...unos dibujos subacuáticos, lo han puesto todo... ...parece un museo, vamos, no parece un mercado... ...la verdad que está muy bien. ¿Desde cuándo tiene usted esta pasión por la carne? Eso me viene de pequeña, porque mis padres también eran camiseros... ...en fin, que eso nos viene de cuna, la verdad. ¿Y qué es lo más interesante de su trabajo? Lo que es tratar el producto, también la relación con la gente, ¿no? En los mercados es muy especial. También, también. La relación con la gente es más de tú a tú, ¿no? Como esta, yo he trabajado en supermercados y es una venta más fría, no es lo mismo. Esto es más familiar. Aquí casi los carniceros podemos decir que son maestros de la carne, ¿no? Sí, totalmente. Enseñan poco a poco los productos, cómo se cocinan a la gente. Sí, exacto. Es un trato diferente. Es un trato diferente, que está a gusto con lo que cocina. Bueno, pues, dame a mí alguno de sus consejitos inmaculada. Pues nada. Vamos a ver que tienes aquí, en este maravilloso mostrador que tienes de todo, ¿eh? Sí. Vamos a empezar por aquí. Pues, mire, aquí tenemos unos lomitos ibéricos, que ahora vienen estupendamente para poner a la planchita una cosa más ligerita, unas fresitas ibéricas, mismo para barbacoas. Ahora que está en verano se saca más el ibérico, es lo que les dije antes, otro tipo de venta. Ahora, pues, seguimos teniendo los entrecó, el corte este de entrecó, que hoy lo tenemos más... ¿Esta es de Tendera, por ejemplo, que es de retinto, ¿no? Sí, esta es de retinto, matada aquí en el matadero de la Bahía de Cádiz. Y tenemos el lomito de aguja, buenísimo, lo mismo para hacerlo en filete a la plancha. Y hoy tenemos el cuello, que esto es exquisito para guisar, para hacerlo al toro o con tomate, sí. ¿Y el punto que tenemos, no, culada? Aquello es cerdo, aquello es jamón de cerdo, bien para filete, para guiso. Hoy tenemos nuestro hígado de ternera, que también es exquisito. Hígadito de ternera, ¿no? El hígado de ternera se puede preparar de muchas maneras. De muchísimas maneras, guisado a la plancha, con picadillo ahora en verano, que también apetece más, en fresquito, en fin. Por ejemplo, si yo quiero hacer una barbacoa para cinco o seis personas, ¿qué me recomendaría que me llevará de esta parte del mostrador? Las fresas, las fresas de ternera, pues unos entrecó, a la barbacoa salen maravillosos, el entrecó sale como quiera. Unas costillitas de ternera, así tipo de surrasco. ¿Y de cerdo que me llevo? Y de cerdo, pues, cintitas de lomo. Hoy estamos esperando que nos lleguen las chuletas, que todavía no nos han llegado. Chuletas para barbacoa también, costillitas de cerdo, yo aconsejaría, que también están muy gustosas para barbacoa. Eso que tenemos ahí con ese color rojo, sangre maravilloso, entiendo que será solo miro, No, 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 esos son filetes de ternera, de primera. Filetes de ternera, de primera, además, porque hay que ver la pinta que tienen, ¿no? Eso es para comerlo tal cual, ¿vamos? Claro, a la planchita, en salsita, ya como guste. Vosotros aquí en la carnicería hacéis el corte que pide el cliente, ¿no? Sí, total, nosotros atendemos al cliente en lo que, si a lo mejor alguna persona dice yo quiero ternera para pinchitos, pues ternera para pinchitos, si alguno, que lo quiero hacer para burritos, pues para burritos, si lo quieren a tiras, si lo quieren a filetes, si lo quieren troceado, a gusto del consumidor. Y en verano, para la playa, también llevarse el pollito. Sí, también el pollito, el pollito, unas alitas de pollo frititas, unos filetitos bien empanados. Pero que tienes ahí las pechujitas, supongo que también las cortáis, ¿no? Sí, las cortamos. ¿Prefieres tenerlas enteras y cortarlas de papelera? Claro, hacemos de mil preparaciones, las preparamos para pinchitos también, hacemos hamburguesas de pollo, ya luego tenemos… Y aquí vemos también muslos y contramuslos de pollo. Sí, también. ¿Qué es lo que más sale ahora del pollo en veranito, Isma? Las pechugas, quizás. Las pechugas es lo que más sale, porque ya le digo que ahora no se cocina de la misma manera, no es lo mismo que el guisito en invierno. ¿Y si seguimos por aquí, qué nos encuentran? Pues aquí tenemos las carrilladitas de cerdo, que éstas salen bien todo el año, porque es una carne que está súper tierna y de cualquiera de las formas que la cocine, queda súper jugosa, tierna, riquísima, vamos. Bueno, Inmaculada, este paquetito, por ejemplo, que tenemos aquí de carrillada, ¿qué precio tiene? Para que lo sepan en casa. Pues, normalmente está a 8,90, 9 euros el kilo. También depende de la oferta y de la demanda. Exacto. Hay veces que viene un poco subida, otras veces viene más barata, en fin, depende. ¿Y al fondo qué vemos? Solomillito de cerdo. Eso sí. También se pueden preparar en brocheta, en filete, para ponerlo con salsa, roquefort, lo que gusten. Eso ya depende... Del gusto de cada uno. Y las habilidades del cocinero, también. ¿Usted cómo prepararía el solomillito de cerdo, por ejemplo? Pues, por ejemplo, a medallones y a la pimienta, roquefort, en brocheta, ahora en verano, que están tan ricas. O sea, ya... Y, evidentemente, si hacemos una barbacoa no pueden faltar las hamburguesas. Hombre, hamburguesas, salchichas, pinchitos, hay una variedad, lomito ibérico, adobado... Veo que tiene diferentes clases de hamburguesas, ¿no? Las pequeñitas... Sí. Estas que tienen un color más claro, que supongo que son de pollo. Sí, de pollo. ¿Verdad? Y las que tenemos ahí abajo, ¿no? Esas son de tenera, de retinto también. Todo tenera. Estas hamburguesas son artesanales, ¿entiendes? Sí, todo artesanales. Y hoy nos faltan, yo la digo, las de ibérico, que estamos esperando que nos llegue el ibérico, y la chuleta ibérica, en fin, nos falta alguna cosa. Son paquetes individuales, ¿no? Sí, son paquetes individuales. Y, por ejemplo, si yo me quiero llevar cinco hamburguesas y un paquete de pinchitos, ¿qué me sale, por ejemplo? Pues cinco hamburguesas le vienen a salir unos cuatro euros, cuatro euros y poco, vamos, una cosita así. ¿Y el paquete de pinchitos? El paquete de pinchitos serán unos tres euros, tres euros cincuenta, porque es que eso va al peso. O sea que por menos de diez euros tengo yo una barba en casa casi. Hombre, y de calidad. Y de primera calidad. Yo que también tiene preparados, ¿no? Sí. Precocinados. Sí, eso también sale muy bien ahora en verano porque es una cocina más rápida y a los niños les encanta. Y el que no quiera hacer una barbacoa siempre puede acudir al puchero. También, el puchero. Claro, eso es lo que les digo, que en invierno sí que tenemos más salida de puchero, cocido, guiso, de otra forma. Ahora en verano es más ligerito todo. Todo preparado para la playa, ¿no? Y para barbacoa. Exacto. Bueno y para un lado, para terminar, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo en casa para que vengan a visitar tu carnicería aquí en el Mercado Central? Pues que aquí se compra todo de… El cliente de Rosario. Todo de primera calidad, a buen precio, en un ambiente agradable y se lo ponemos, se lo arreglamos como al cliente le guste. Así que… Ahí queda. Hay que venir a los mercados. Hay que venir al Mercado Virgen del Rosario y sobre todo a la carnicería de Inmaculada. José Vargas aquí en el Mercado. ¡Venga! 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 ¡Venga!